Con un espectáculo aéreo, mañanitas, música y tamales, celebró la actual administración del municipio de Oaxaca de Juárez el 484 aniversario de la ciudad. La Fuerza Armada Mexicana fue la encargada de volar ocho veces por el cielo de la capital para cerrar con la maniobra aérea conocida como el rompimiento de la flor de lis. Sobre este importante festejo, la encargada del despacho de la presidencia municipal de la capital oaxaqueña, Rosa Silvia García, pidió que cuidemos y nos sintamos orgullosos de la cultura y arquitectura de Oaxaca. Desde 1987 nuestra ciudad de Oaxaca ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial, nuestro centro histórico y nuestra zona arqueológica de Monte Albán. Además, tenemos una de las vicepresidencias de las 10 ciudades de la República, con lo cual se da el impulso en estas festividades de aniversario a que también, aparte de que estamos celebrando un aniversario más de la ciudad, también que sea una fiesta de las ciudades patrimonio. Desde las 7 de la mañana, fue la marimba del gobierno del estado la encargada de amenizar con las mañanitas y zones oaxaqueños como la canción mixteca y Dios nunca muere, a los cientos de oaxaqueños y turistas que acudieron al llamado para disfrutar también de tamales de mole, verde y frijol, así como del atole oaxaqueño. Pues bien, porque es nuestra ciudad, aquí estamos, aquí vivimos, pues que esté limpio siempre y que sean buenos los que van a gobernar también para que así esté limpio la ciudad. Pues siendo buena ciudadana, colaborando en no seguir destruyendo nuestro patrimonio, que es único, interesarnos en saber su historia, su origen y pues transmitiéndolo a nuestros descendientes, a nuestros hijos. Para que podamos aprender a amarlo, porque si no le conocemos no vamos a poder justamente poder colaborar como buen ciudadano, porque necesitamos justamente colaborar, ya no estar siempre echándole la culpa a una y otra instancia, sino que es responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos, que todos lo sintamos como nuestro, para que podamos defenderlo, cuidarlo y que podamos dar una imagen a todo el mundo de que Oaxaca es nuestra casa. Yo vengo de Argentina y estoy muy contenta de poder celebrar, me encontré con esta sorpresa de una fiesta lindísima, así que lo felicito y viva Oaxaca. Fue así como entre porras para la ciudad, autoridades municipales y población desearon se terminen los problemas que afectan cada día a la capital oaxaqueña. Con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión, Liliana Velasco.